¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de Estudios Trading de Capitaria y hoy día vamos a hablar sobre las divisas. ¿Qué pasó con las principales monedas del 2022 y qué podría pasar en el 2023? Pensando específicamente en las próximas semanas en el corto plazo pero también con una visión un poco más allá. Vamos a revisar qué fue lo que movió precisamente al mercado Forex y lo que hay que estar muy pendientes en las próximas semanas. Vamos inmediatamente y esto es parte del informe, nuestro último informe que hizo el Departamento de Estudios sobre un Rewind, que es lo que sucedió durante el 2022 de los distintos mercados. Ojo con eso, no solamente divisas, eso es la renta variable, las divisas y los cómodos y si queréis echarlo un vistazo los dejo invitados inmediatamente. Háganlo clic al link que está en la descripción y con eso pueden ver el informe. De hecho podríamos ir viéndolo simultáneamente. Voy a comenzar inmediatamente a revisar lo que ha pasado y como dice acá, esta es la frase de todos. El dólar ha sido rey, por lejos. O sea, ha ganado términos frente a todas las monedas, todas las monedas básicamente, durante el 2022 en medio de un panorama de una mayor inflación en Estados Unidos. Este es el IPC de Estados Unidos, del cual alcanzó un máximo a mediados de año, del 9,1%. Esto en términos anualizados. Hay que pensar que la inflación que se espera en Estados Unidos como meta es un 2%. Es de otra cifra, es del índice al gasto del consumidor. El índice de precio del gasto del consumidor. Este es el índice de precio del consumidor. Siempre andan más o menos similares. El índice de precio del gasto del consumidor anda con alguna variación menor por lo general. Por lo tanto, igual es comparable de que estamos en una inflación extremadamente elevada. Y eso nadie lo pone en duda, ni siquiera la FED que ha tenido que actuar. Ahora, lo importante es esto. Empezó a subir el IPC y posteriormente empezó a subir el dólar frente a las principales monedas del mundo, que es el dólar índice. El dólar índice compara al dólar frente al euro, que tiene mayor ponderación, a la libra esterlina, al yen japonés, al dólar canadiense, a la corona sueca, al franco suizo, etcétera, etcétera. Niveles muy interesantes. Mucha atención con esto porque... O sea, datos muy interesantes. Porque a medida que subía el IPC, el dólar posteriormente comenzó con esta alza. Muy fuerte. ¿Y por qué? Porque a medida que sube la inflación, tienen que tomar medidas. ¿Y qué medidas se tomó por parte de Estados Unidos? Comenzar a subir la tasa de interés. Inflación sube, se busca frenar la inflación. ¿Y por qué se frena a subir la tasa de interés? Muy sencillo, porque se desincentiva el consumo y la inversión. Eso implica que hay un enfriamiento económico, que ya no hay un motivo para estar comprando a tontas y a locas, sino que ya son más racionales en sus compras los estadounidenses. Bueno, esto ha pasado en el mundo, la verdad, de que hay este efecto de alza de tasas. Y esto impacta a que, a medida de que hay una tasa de interés mayor en Estados Unidos, adivinen qué hacen las personas en Estados Unidos. Van a preferir ahorrar en vez de ir a gastar. Y este ahorro implica que hay menos dólares dando vuelta. Y si hay menos dólares en el mundo, ¿qué pasa con el dólar? Un exceso de demanda, porque hay escasez. Y si hay un exceso de demanda, el dólar sube. Y esto ha estado sucediendo. Y ha mostrado un fuerte impulso en el último tiempo. Si bien, específicamente en los últimos días y semanas, se ha visto cierto debilitamiento, ciertos movimientos hermáticos, a nivel generalizado, el dólar se ha estado apreciando a nivel mundial. Y especialmente por esto. Acá comenzamos con expectativas de prontas alzas de tasas por parte de la Fed durante el 2022. Esto es como comenzamos el año. Y efectivamente, se generó este proceso de alza de tasas en marzo. Y a la vez, también vimos el impacto que generó la invasión de Rusia a Ucrania. Todo esto apoyó que el dólar subiera, subiera, subiera. Después vino cierto movimiento cerrático. Ningún activo sube o baja de forma lineal. Sino que sería demasiado fácil hacer trading y las inversiones. Y después vinieron nuevamente esta calma por las menores tensiones geopolíticas. Lo que provocó que algunas monedas ganaran terrenos frente al dólar. Especialmente el euro, la libra esterlina. Que se habían visto bastante mermadas en su momento. Después nuevamente siguió el proceso de alza de tasas agresivo por parte de la Fed. Y eso apoyó un mayor avance del dólar. Y en el último tiempo, las expectativas inflacionarias cada vez son menores. Los datos inflacionarios de Estados Unidos han estado disminuyendo. Y eso ha dado cierto respiro. Cierto entusiasmo que ha generado que también el dólar ha bajado. Esta es la evolución del dólar desde comienzo del 2022. Hasta muy cerca de la fecha de grabación de este video. Muy, muy cerca. Después vamos a ver el gráfico precisamente con la situación actual. Y aquí en el informe, ojo, esto no se va a mostrar con lujo y detalle. Porque lo vamos a ver en vivo y en directo. Viéndolo en la plataforma, no en el informe. Todo esto de acá son los niveles con la situación del dólar index. Del euro. Que ha pasado con el euro. La visión técnica. Que ha pasado con la libra esterlina. Y que ha pasado con el yen japonés. Todo esto pueden encontrarlo, por supuesto. Y después vienen los commodities, como pudieron ver ahí. Ok, no voy a marearlo más. Estaba mareando mucho, moviéndome arriba abajo. Lo importante es que el dólar ha sido por lejos la moneda más apreciada. Y además de eso, hemos visto un impacto muy fuerte. Pero no les voy a comentar de forma anticipada. Vamos a ir viéndolo junto a los gráficos. Que ha pasado con un euro. Con un yen japonés. Con una libra esterlina. Durante este 2022. Y que podría pasar durante el 2023. Pero antes de eso, no se olviden de seguirnos, por supuesto. De darnos un like. Y de compartir este video. Y además de suscribirse a nuestro canal. Dándole clic a la campanita. Para que sean los primeros en enterarse cuando subamos un video. Veamos inmediatamente el dólar index. Acá tenemos el dólar frente a las principales monedas del mundo. Donde se puede apreciar precisamente todo este tramo al cinta. Ahora, algo importante. El dólar estuvo cayendo. Sí, cayó en las últimas jornadas. En las últimas semanas. Y alcanzó un piso más que importante. Fíjense. Mínimo del pasado. Y alcanza prácticamente el mismo nivel. El RSI está tratando de salir de sobreventa. Y además tenemos algo que a mí me encanta. Son estas divergencias. Estas divergencias entre el MACD. Y el precio del activo. El MACD tiene mínimos crecientes. El precio activo mínimo decreciente. Por lo tanto, hay que hacerle caso al activo. Y en este caso, podría estar anticipando algún impulso para el dólar index. ¿A qué va a responderse que vemos un mayor impulso? Algo que el mercado aún no tiene al 100% internalizado. Que el mercado ha mostrado optimismo. Los inversionistas en las últimas semanas. Porque la inflación está cayendo. Porque hay signos de que pronto va a finalizar el proceso de alza de tasas. Pero les tengo una muy mala noticia para todos. Lamentablemente, eso no implica que la Fed va a bajar la tasa de interés luego. Por lo tanto, se debería mantener este diferencial de tasas entre Estados Unidos y el resto del mundo. A pesar de que en otras economías también están subiendo la tasa de interés. Estados Unidos ha sido más veloz. Y eso puede apoyar a que el dólar vuelva a ganar terreno frente a distintas monedas. Y además, si se viene una situación de recesión mundial. De un impacto económico en el mundo. Por supuesto que también se debería ver un dólar más apreciado frente a otro tipo de monedas. Veamos los niveles técnicos que podría alcanzar el dólar índex con un eventual impulso. Siguiente zona, los 107,14. Después los 107,80. Y después los 109,14. 109,50 o 40 puntos aproximadamente para el dólar índex. Entonces, insisto, si es que vemos este panorama en que la inflación si bien está bajando. Le falta mucho, mucho tramo para llegar a lo que es considerado una inflación normal en Estados Unidos. Por lo tanto, deberíamos mantener una tasa de interés elevada. ¿Qué ha pasado en Europa? Acá tenemos el euro. El euro que ha estado mostrando alzas en el último tiempo. En las últimas semanas especialmente. En medio de un escenario de optimismo. Los menores conflictos entre Rusia y Ucrania, por supuesto, que han apoyado al euro. Y además de eso, este último debilitamiento del dólar también ha generado que la moneda del viejo continente gane terreno. ¿Por qué se vio tan impactado? De hecho, cayó de la paridad después de una cantidad de años gigantesca. Todo ese detalle lo pueden encontrar, por supuesto, en el informe. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué ha estado sucediendo con todo este tramo bajista? Se vio impactado muy fuertemente. La situación de Rusia con Ucrania le impactó fuertemente a Europa. Porque ellos exportan granos, maíz, exportan alimentos. Estoy hablando de Rusia y de Ucrania. Hacia el resto de Europa. Por lo tanto, fue un impacto precisamente. En que los precios subieron, en que había menos abastecimiento. Y todo eso impactó a la economía. También por la parte de los combustibles. Entonces, se vieron mucho más impactados con respecto a esta situación que en otras economías. Algo importante, ahora vamos a ver por qué podríamos ver algún debilitamiento. Porque lamentablemente la situación en Europa no es de las mejores. Y se va a pasar un tiempo para que mejore de forma más sostenida y más sólida. Y eso podría apoyar nuevamente algunas caídas en el euro dólar. Zona de máximos 1.06. Muy importante. Fue máximo en el pasado. Nuevamente máximos. Y desde allí ha estado debilitándose la cotización precisamente del euro contra el dólar. Zona de soporte interesante en el corto plazo. Tenemos estos niveles de aquí que van entre los 1.044 y 1.046. Niveles de soporte próximos. En caso de ruptura ya podría ir a buscar niveles 1.029, 1.030, 1.022, 1.02. E incluso niveles bajos. O acercándose, mejor dicho, a esta paridad. Que aquí estaría. En el 1 dólar es equivale a 1 euro. Y podría ir a buscarlo sin ningún problema. Ahora, si es que el escenario es mucho más favorable en Europa y nuevamente tenemos una situación en que vemos precisamente que el euro comienza a ganar terreno contra el dólar. Aquí podríamos ver siguientes niveles técnicos al alza. Pero pueden encontrarlo con mayor detalle en el informe que el link está en la descripción. Vamos a ver la libra esterlina. También bastante presionada a la baja. Problemas y conflictos políticos internos que tuvo durante este año. Hay que recordar que la primera ministra duró muy pocos días en su mandato. Después de haber reemplazado al mandatario anterior. Hubo un escenario de políticas fiscales que fueron completamente ineficientes con la situación actual. Hubo un manejo muy muy negativo de la economía en el Reino Unido. Todo este detalle lo pueden encontrar en el informe, por supuesto. Acá trato de hablarlo de la forma más sencilla posible. Pero en el informe pueden encontrar todo el detalle de lo que estoy comentando. Y generó esta fuerte caída de la libra esterlina que alcanzó su menor valor en la historia frente al dólar. Bajo ese punto de vista se ha visto este fuerte rapunte como que ya todo quedó atrás. Que ya está todo bien. Y no, no está todo bien. Y estamos lejos de estarlo. El tema es que el mercado es irracional. No siempre es racional. Y tiene estas exageraciones en los movimientos. Hoy en día es más probable que volvamos a ver una apreciación del dólar frente a estas monedas. Ojo con el soporte en los 1,2160. Que en caso de romper a la baja podría ir a buscar los 1,19, 1,1760, 1,1725, 1,1640 y 1,14 aproximadamente. Todo esto serían 1,14 dólares. Y por la parte alta podría ir a buscar en caso de romper al alza este nivel. Que por supuesto con los fundamentos que se están viendo hoy en día se hace más difícil cada vez. Pero tiene un techo más fuerte en los 1,2640. Los niveles de soporte y resistencia más importantes los vas a encontrar en el informe. Así que echa el vistazo a este informe. Está saliendo sobre venta al igual que el euro. Fíjense, acá está la libra esterlina y el euro. Prácticamente lo mismo. O sea, el movimiento es prácticamente idéntico. MACD rompiendo la baja la línea de señal. También es una señal técnica bajista. El dólar contra el yen japonés. También el yen se vio debilitado fuertemente. Fuertemente. Fue muy fuerte la caída del yen. Para que se hagan una idea. Pasó de estar cerca de los 100. El dólar en Japón llegó a estar cerca de los 100 yenes. Y después se desplomó el yen hasta llegar cada dólar a 150 yenes. Sobre los 150 yenes. Un desplome del yen. Y después se ha visto esta caída del dólar frente al yen japonés. Alcanza un soporte interesante. Si bien en el pasado no tenía un nivel tan interesante en este nivel. Pero sí dejó este mínimo. Que hoy por hoy ya vas a ser un mínimo más que interesante. Pensando en siguientes niveles de apoyo en caso de nuevas caídas. De todas maneras hay que estar muy atentos. El RSI está saliendo de la sobreventa. MACD rompiendo la alza de la línea de señal. Se está viendo esta reversión alcista por parte de la cotización de este par de divisas. Y se podría mantener. Especialmente. Si es que seguimos viendo que por parte de la reserva de efectos. Hay señales que efectivamente van a frenar este proceso de alza de tasas. Pero no implica de que pronto van a comenzar a disminuirlas. Y eso podría apoyar que el dólar nuevamente gane terreno frente a otras monedas. Esta visión es más pensando en las próximas semanas. No en el todo el 2023. Para el 2023 va a ser mucho más volátil. Y va a ser una guerra de fuerzas de bancos centrales. De quienes están actuando de forma más rápida. Pero de momento, pensando en las próximas semanas, somos traders. Podríamos ver este impulso adicional del dólar contra alguien japonés. En caso de que rompa ese soporte. Podríamos tener nuevos pisos cerca a los 131,70. 131,40 y 130,40. Pero todo eso lo puede encontrar, por supuesto, en el informe. Y pasando al dólar contra el peso chileno. El nivel es interesante. Está dejando unos mínimos que la verdad están muy atractivos en el aspecto técnico. ¿Y por qué? Me voy a alejar un poquitito más. Fíjense en toda esta zona. Desde esta mínima acá, 872 aproximadamente. Hasta esta zona de aquí. De hecho, diría hasta ese máximo. Que vendría a ser aproximadamente en los 875. Techo máximo histórico. Casi máximo histórico después. Después rompió con fuerza. Soporte. Apertura de un gap bajista. Otra apertura de un gap bajista. Y nuevamente viene a buscar en tres jornadas. De las últimas cuatro jornadas que ha operado el dólar peso. Va a buscar este nivel. Si respeta este piso. Probablemente vamos a ver alzas hasta los 896. No sé, barco ahí. Ahí sí. 900 pesos psicológicos. Siempre hay que nombrarlos, por supuesto. Por acá. Por ahí. Y sobre los 900 tendría después los 908. 909. 912. Y ya después tendría otros niveles en los 920. E incluso ir a buscar esos 952, 956 pesos como techo importante. Si rompe este piso. Considerando que el mercado cambiario en Chile es muy menor. Por lo tanto, en caso de ruptura pueden darse puñientos fuertes. Incluso podría buscar los 853,5 aproximadamente. Pero considerando que los fundamentos hoy por hoy están siendo más alcistas que bajistas. Y no sé, pero ¿por qué? Si el precio no responde a eso. No, porque toda esta presión bajista ya tiene incorporado la situación que estamos viendo en el último tiempo. Un dólar cayendo en el mundo. Un cobre que está remontando con fuerza. El dólar ya está subiendo a nivel mundial. El cobre ya está cayendo nuevamente. Se está viendo debilitado después del entusiasmo de corto plazo por las menores restricciones de China. Por lo tanto, hoy en día los fundamentos externos e internos de Chile estarían apuntando a que el dólar podría nuevamente mostrar alzas. Volverán los mil pesos en el corto plazo. O sea, se hace difícil. Estamos muy lejos. Pero sí creo que podríamos acercarnos a estos máximos de 950 pesos. Así que, muy interesante lo que está pasando, lo que ha sucedido, lo que se viene para el dólar contra el peso chileno, el dólar contra el yen, el euro dólar, la libra contra el dólar y el dólar a nivel mundial. Para esto hay que seguir los comentarios de los distintos bancos centrales. Ojo con la FED, con el Banco Central Europeo, con el Banco de Japón, con el Banco de Inglaterra y también con el último informe de política monetaria de Chile. A ver qué es lo que sale después de eso, qué es lo que se viene pensando en los mercados y cómo se toma precisamente este informe del Banco Central de Chile, el mercado chileno. Así que estar muy atentos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.